Yo soy Ramiro Ladú, esto es una foto, una historia. John Alomu nació el 12 de mayo de 1975 en Auckland, Nueva Zelanda. Su gran contextura física y su capacidad de juego lo llevaron rápidamente a destacarse en los All Blacks y ser considerado el día de hoy como una superestrella del rugby mundial. Tuvo destacadas actuaciones en las Copas del Mundo de 1995 y 1999. Tiene el récord de ser el mayor anotador con 15 tries en la historia de los mundiales. En 1996 le detectaron un extraño problema en los riñones que lo obligó a alejarse de las canchas. Sin embargo, un año más tarde volvería para participar de una gira con Nueva Zelanda. En 2002, Lomu tuvo que enfrentar el problema más grave de su carrera cuando le diagnosticaron el síndrome nefrótico, un problema en los riñones causado por una serie de enfermedades. El neozelandés se vio ante la obligación de abandonar las canchas sin saber cuándo volvería a jugar. En 2004 debió someterse a un trasplante de riñón. La recuperación fue larga y dolorosa, pero Lomu tenía claro su objetivo. Entrar nuevamente a una cancha y ser importante para el equipo. En 2006, Lomu volvió con un distinto estado físico, pero con las mismas ganas de siempre. Sin embargo, no logró tener la continuidad deseada en todos los clubes que participó. Su bajo nivel y algunas lesiones no le permitieron disputar la Copa del Mundo de 2007 con los All Blacks, el que hubiera sido el último de su carrera. En 2011, su cuerpo empieza a rechazar el trasplante y se vio obligado a abandonar todo tipo de actividad física. El 18 de noviembre de 2015 se vivió uno de los días más oscuros para la historia del rugby. Se anunció la muerte de Lomu a su corta edad de 40 años. John Lomu siempre será recordado como un ejemplo de lucha y superación en el deporte. Esto fue Una Foto, Una Historia. Una Foto, Una Historia.